Música Durante el domingo de resurrección en la ciudad de Tunja y con la presencia de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga se realizaron dos actos religiosos que estuvieron acompañados de gran cantidad de público estos fueron procesión del señor resucitado y eucaristía de la resurrección del señor El recorrido salió de la iglesia San Francisco tomando la calle 21 y la carrera décima hasta la calle 19 y finalizó en la catedral basílica Santiago de Tunja Es muy bueno para nosotros como feligreses venir a ver esta clase de eventos por parte de la ciudad de Tunja por parte de la religión católica y de la iglesia es algo muy bueno para uno además uno poder entrar acá a la iglesia poder apreciar esta clase de eventos tan que son tan lo llenan a uno tanto de corazón es muy gratificante es muy chévere Dentro de la procesión familias Tunjana recibían los nueve pasos que desfilaban por la ciudad con aplausos que alababan la resurrección del señor Al terminar el recorrido en la catedral ciudadanos ingresaron allí para continuar la celebración a través de la eucaristía de la resurrección programada como última actividad de la Semana Mayor Los invitamos a conocer todas las memorias realizadas en las diferentes actividades de esta Semana Santa 2016 en la capital del departamento de Boyacá ingresando a la página web www.tunja-boyacá.gov.co También a través de nuestra página en Facebook Prensa Alcaldía de Tunja y en la página de Twitter arroba Alcaldía Tunja o en nuestro canal en YouTube Prensa Alcaldía Tunja www.tunja-boyacá.gov.co